Su pasión es compartir un sistema único que ha desarrollado, que es para el control y manejo de eventos prioritarios. Cómo lograr metas. ¿Alguno interesado en eso? Cómo lograr las metas. Gente que está orientada al éxito alrededor de todo el mundo. Les enseña a lograr éxito y equilibrio en todas las áreas de su vida. Ha hablado audiencias de miles de personas y es uno de los expertos a nivel mundial en las técnicas de manejo del tiempo y establecimiento de objetivos. Su libro, ¿Cómo puedo hacerle para que yo haga lo que tengo que hacer? Para el trabalenguas, está bien. ¿Cómo le hago para que yo haga lo que tengo que hacer? Ha vendido más de 66 mil copias y ha sido traducido a varios idiomas. Así que, por favor, de pie, de pie y con toda la energía y todo el entusiasmo, ayúdenme a recibir a Terry Gugna. Veo que hay muchos futuros diamantes por aquí. ¡Sí! ¡Fantástico! Tengo algo que leerles. Tengo algo que leerles. No puedo hablar español todavía, pero voy a intentarlo. Muchas gracias por tu amable recibimiento. Estoy feliz de compartir contigo este fin de semana. Espero que la información que compartire contigo sea de bendición para tu vida como fue para mi vida. Gracias por escuchar mi pésimo espiñol. ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¡Bien! 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 Es fantástico estar aquí en su país. Mi nacionalidad es británico. Nací en Inglaterra. Pero mis antecedentes familiares son de la India. Cuando tenía 19 años cuando tenía 19 años en Inglaterra había reprobado todos mis exámenes. Era el perdedor de la familia. Todo el mundo se preguntaba ¿qué va a hacer este hombre de su vida? Así que decidí mudarme para Canadá de vacaciones. Tres meses. Porque mi hermano estaba allá. En la última semana de mis vacaciones fui a una reunión familiar y estaba sentado en las escaleras con otro niño. Y una muchacha pasó por enfrente de mí. Y yo me paralicé. Y le dije al tipo que estaba ahí ¿Quién es esa chica? Él me dijo me levanto y la sigo. Y cuando llega ella a un sótano donde estaban todas las demás personas y yo estaba buscándola así y la ubiqué en la esquina. Traía un vestido verde. Así que fui a buscar a mi hermano y le dije ¿Ves a esa muchacha en la esquina? Él dijo ¿Sí? No tengo idea quién es ella. Y le dije a mi hermano me voy a casar con ella. Y me dijo ¿Qué? Tú eres el perdedor de Inglaterra. Tienes 19 años y me dices que te vas a casar con ella. Y la siguiente pregunta ¿Qué? ¿Ya está casada? Y él dijo y yo fui a mi casa y en aquel entonces yo era ateo no creía en Dios tenía 19 años y sentía que lo sabía todo pero me enamoré de esta muchacha así que empecé a rezar y le dije a Dios le dije Dios yo sé que no he creído en ti antes y pues es una oportunidad para los dos ¿me entiendes? Si realmente quieres que yo crea en ti ¿me pudieras ayudar a casarme con esta muchacha? así que puse una música música romántica y yo estaba en esta silla vencedora y mi corazón estaba latiendo y tres horas después el teléfono sonó y era ella era una chica diferente ella también estaba en esta fiesta y me dijo ¿te gustaría salir conmigo? y yo le dije ¿con quién? ella dijo conmigo y con otra amiga y yo dije ¿quién es la otra amiga? era la del rincón la de la esquina la de verde y yo le dije a ella sí colgué y volví a rezar gracias a Dios y a los cinco minutos el teléfono volvió a sonar esta vez sí era la del rincón y me dijo ¿tú recibiste una llamada telefónica? y yo dije sí y le dije bueno sí pero la única razón por la cual yo acudí decidí ir a la cita porque supe que tú ibas a ir y ella me dijo y ella dijo bueno yo decidí ir solo porque supe que tú ibas a ir y yo dije ¿qué? y entonces yo le dije ¿qué te parece si yo cancelo esa cita? y entonces tú y yo vamos y ella dijo sí así que el siguiente día salí con ella todo el día y al final de la noche ella regresó a casa de sus papás yo regresé a casa de mi hermano y en cuanto entré a la casa corrí a la planta alta al teléfono marqué el teléfono y colgué ahora ahora ella sabe que soy yo así que vuelvo a marcar y lo levantó y le dije ¿disfrutaste la salida? y ella me dijo sí la pasé fantásticamente y mi siguiente pregunta fue ¿te gustaría casarte conmigo? y ella dijo ok estuve con ella por los siguientes cinco días y después me fui de Canadá y regresé en mayo y me casé con ella llevamos veinticinco años y medio de casados y ahora creo en Dios y él se demostró a sí mismo tenemos dos hijos dos niños uno tiene veinticinco años uno tiene veintidós años y el otro diecisiete ¿cuántos tienen ustedes hijos adolescentes? levanten la mano si le preguntas a un hijo de doce años ¿qué edad tiene? ¿qué te dicen? ¿no te dicen ya casi tengo trece? y si le preguntas a uno de quince te dice ya casi tengo dieciséis y uno de diecisiete te dice ya casi tengo dieciocho y uno de veinte dice casi tengo veintiuno ya pero si conoces a una mujer de treinta y nueve años que me diga ya casi tengo cuarenta eso no se escucha en ningún lado no es impresionante como es que la gente vieja quiere ser más joven y la gente joven quiere ser más vieja siempre celebramos los cumpleaños y hacia afuera el día del cumpleaños es un día de celebración pero para la mayor de la gente vieja no es un día de celebración la mayoría de la gente vieja están en la planta alta en sus recámaras cierran la puerta y empiezan a pensar hacia sí mismos estoy un año más viejo hace cinco años yo tenía estos sueños de hacia dónde iba a ir mi vida y esos cinco años ya pasaron y estoy aquí pero nada en mi vida ha cambiado soy una buena persona trabajo fuerte he sacrificado tantas cosas pero no entiendo por qué mi vida no está cambiando qué tan más duro tengo que trabajar cuántas cosas más tengo que sacrificar qué tanto más duro me tengo que poner antes de que mi vida cambie no entiendo por qué las cosas no son diferentes si le pregunto a todos ustedes en este público qué se necesita para ser exitoso todos ustedes tendrían la respuesta correcta ayúdenme qué se necesita para ser exitoso grítenlo acción perseverancia sueños sueños disciplina objetivos ya saben la respuesta todos ustedes la saben pero me confunde pero me confunde mucho el hecho de que haya conocido a tantas personas que cuando las ves son significativamente exitosos en una área de su vida pero cuando miras profundamente en sus existencias no son tan exitosos en otras áreas probablemente tengan una familia maravillosa y todo el mundo les dice tú tienes la mejor familia pero no tienen dinero y luego ves otras gentes con mucho dinero pero probablemente su salud sea muy pobre o probablemente no tengan una buena relación con sus hijos nunca he entendido esto si alguien es muy exitoso en una área de su vida si alguien es muy exitoso en una área de su vida y saben lo que se requiere para ser exitoso ¿por qué no toman esos principios y los aplican a otras áreas de su vida? y entonces serían exitosos en todas las áreas de su vida imaginemos que hubiera una silla aquí y tenemos a George sentado en esa silla y le preguntamos George ¿por qué eres tan exitoso en una área en particular de tu vida? y le preguntamos George ¿por qué es que eres tan exitoso en una área en particular de tu vida? pero no eres exitoso en todas las áreas de tu vida ¿por qué no? George nos daría una de tres respuestas la primera respuesta que nos puede dar George porque no me importan las otras áreas de mi vida yo solo quiero dinero o yo solo quiero cuidar a mi familia y no me interesa lo demás nadie me ha dicho eso pero podrían darme esa respuesta la segunda respuesta que me puede dar George y esta respuesta sí que la he recibido de muchas personas la razón por la cual no soy exitoso en las otras áreas de mi vida es porque para ser muy exitoso en una área tienes que sacrificar las otras áreas de tu vida así que si quiero ser rico tengo que renunciar a cuidar a mi familia si quiero ser rico tengo que renunciar a cuidar mi fe si quiero ser rico tengo que renunciar a cuidar mi salud porque tengo que estar exitoso tengo que estar enfocado cuando tú te metiste a este negocio te pusieron un contrato en frente si te hubieran dicho en ese contrato te garantizamos que llegarás a diamante en dos años pero vas a perder a tu familia y tu salud ¿lo hubieras firmado? por supuesto que no todos tenemos una diferente definición de lo que significa el éxito mi definición de éxito es la siguiente el éxito verdadero es ganar progresivamente en todas las áreas de tu vida al mismo tiempo aun cuando sea un poquito porque si tú tienes mucho éxito en una área pero sabes que estás reprobando en las demás ¿tú sientes el éxito? te roba el gozo pero si sabes que estás creciendo en cada una de las áreas de tu vida aunque sea un poquito sientes que eres un éxito la tercera respuesta que nos pudiera dar George es la verdad y la verdad es no sé no sé por qué tengo tanto éxito en una área y estoy reprobando en todas las demás áreas quiero ser un buen padre quiero ser una buena madre quiero estar saludable pero no entiendo por qué no estoy haciendo eso solamente tengo éxito en mi empleo o éxito en mi negocio no sé por qué déjame ayudarte con la respuesta la respuesta que yo personalmente he descubierto para mí mismo quizá todos ustedes hayan escuchado en este cuarto la frase que es manejo del tiempo donde yo quiera que vaya la gente ha oído de lo que es el manejo del tiempo van a seminarios de manejo del tiempo ¿alguno de ustedes ha oído de eso? si tú vas y buscas en el diccionario y buscas la palabra manejar administrar dice que para poder manejar administrar algo tienes que primero que nada manejarlo alterarlo dirigirlo para un propósito en particular ahora déjame preguntarte ¿puedes manejar el tiempo? ¿puedes alterarlo? ¿puedes dirigirlo? ¿puedes hacerlo más lento? ¿puedes hacerlo más rápido? entonces si no se puede ¿por qué lo llaman manejo del tiempo? es como los pericos todo el mundo habla de manejo del tiempo pero no existe lo único que puedes manejar administrar es el evento el evento que sucede en esa línea de tiempo que ya existe no es manejo del tiempo es manejo de los eventos el principio escondido del éxito cuando George dijo sé que soy exitoso en una área pero no sé por qué no soy exitoso en las demás áreas hay algo allí escondido y ese algo es esto cualquier evento suceso que acontezca y un evento es algo que sucede y que pasa que toma tiempo cualquier evento o cosa que tú hagas está ya sea basada en el presente o basada en el futuro los eventos basados en el presente te mantienen en el presente los eventos basados en el futuro harán que tu vida cambie si no sabes la diferencia pudieras pasarte todo el tiempo basado en administrar eventos basados en el presente y después preguntarte por qué tu vida no está cambiando pensemos que te pones a limpiar tu casa siete horas al día no te va a ayudar a moverte a una mansión lo único que va a hacer es mantener tu casa limpia está basado en el presente no cambia tu futuro así que les voy a dar cinco ejemplos para que entiendan este concepto a la perfección si tu le preguntas a cualquiera de los diamantes que tengo que hacer para llegar a diamante te van a decir que hagas cinco cosas escucha los discos lee los libros asóciate contacta gente y enseña el plan de esas cinco cosas una sola es un evento basado en el futuro en cada meta que tu hagas en cada meta que tu quieras lograr solamente hay un evento que está basado en el futuro y como puedes saber lo que está basado en el futuro tu tomas ese evento por si mismo solito y te preguntas ¿puedo lograr la meta haciendo nada más esto? te voy a dar un ejemplo si todo lo que tu haces es oír los discos todos los días todas las semanas todos los meses por los próximos cinco años cientos y cientos de discos pero nunca haces ninguna de las otras cosas que te dicen que tienes que hacer llegarías a diamante o sea que el escuchar discos está basado en el presente ¿correcto? si tú lees todos los libros pero no aplicas la información ¿llegarás a diamante? no entonces eso está basado en el presente si vienes a todas estas reuniones pero nunca tomas el consejo y aplicas la acción ¿llegarás a diamante? no entonces eso está basado en el presente nos quedan dos si enseñas el plan enseñas el plan enseñas el plan enseñas el plan ¿llegarás a diamante? esta es la que es como media tramposa si enseñas el plan y enseñas el plan y enseñas el plan y enseñas el plan y enseñas el plan ya no tienes más planes porque ya no lo programaste porque ya no le llamaste a nadie o sea que está basado en el presente tú puedes practicar dar el plan todo lo que tú quieras sigue siendo algo basado en el presente el verdadero evento basado en el futuro es el contactar programar dar el plan si tú programas dar el plan y programas dar el plan y programas dar el plan aunque ni siquiera des el plan ¿tú crees que alguien en tu línea de auspicio enseñará esos planes? ¿puedes llegar a diamante? mientras tú te mantengas programando las reuniones el factor de los números va a entrar en juego y teóricamente vas a tener la posibilidad de llegar a diamante así que en vez de sentarte allí e invertir todo tiempo en dar el plan perfecto enséñaselo a los ositos de peluche en tu casa para que des un plan muy bonito pero contacta gente programa las reuniones eso es lo que hace tu futuro la segunda tú tienes un estudiante que tiene 15 años que llega con su boleta de calificaciones y sus calificaciones son terribles y viene y le dice a sus papás de ahora en adelante voy a estudiar tres horas todas las tardes y voy a mejorar mis calificaciones y los papás están tan orgullosos mira que buen hijo tenemos viene el primer día el muchacho sube a la planta alta a empezar sus tres horas de estudio entra a su cuarto toma su mochila de la escuela la pone en la cama la abre empieza a sacar los libros mientras va sacando los libros descubre otras cosas que están en su bolsa hay una banana ahí una manzana hay goma de mascar veinte minutos después todavía sigue sacando cosas de su mochila finalmente la voltea y la hace toda al revés tiene todo encima de la cama toma los dos o tres libros que necesita y los pone en su mesa y después empieza a meter todas las demás cosas de regreso a la bolsa y después piensa mañana necesito ponerme mi ropa para ir a la escuela mañana así que ¿por qué no de una vez preparo mi ropa para mañana? abre su closet los siguientes veinte minutos los pasa poniendo la ropa sobre la cama cuando termina con eso escucha un ruido y se da cuenta que ese ruidito es un email debe de ser algo muy importante y entonces se sienta allí y por los próximos veinte minutos se pone a checar emails cuando termina con eso saca su cuaderno lo abre y nota que todas las cosas que ha escrito con su mano no está muy bonito que digamos así que lo arranca y empieza a pasar en limpio sus apuntes con una letra mejor para que cuando alguien lo vea él luzca como un agente inteligente y entonces después en los últimos treinta minutos de esa tarde noche abre el libro que va a estudiar y de hecho aprende el contenido se terminaron ya las tres horas y está tan orgulloso de sí mismo tres horas tres horas voy a subir mis calificaciones ese niño no tiene ninguna idea no tiene idea que pasó dos horas y media en eventos basados en el presente va a volver a reprobar y no tiene la más mínima idea si hubiera sabido la diferencia entre eventos basados en el presente y eventos basados en el futuro hubiera entrado a su cuarto hubiera llegado a su cuarto hubiera sacado su mochila hubiera sacado un solo libro hubiera apagado la computadora hubiera cerrado el closet y hubiera pensado basado en el futuro nada más y se hubiera sentado y hubiera estudiado y entonces sus calificaciones hubieran cambiado siguiente ejemplo la gente dice yo quiero estar más fuerte más saludable si quieres estar en mejor forma hay tres cosas que tienes que hacer la primera es ejercicio la segunda es cambiar tu dieta y la tercera es cambiar el tamaño de las porciones que te sirves pero una de ellas nada más está basada en el futuro si cambias tu dieta por dentro vas a ser más saludable pero tal vez no te sientas que estás en mejor forma si cambias el tamaño de las porciones que te estás sirviendo tal vez te hagas más grande o más chico pero no te vas a sentir que estás en mejor forma el evento verdaderamente basado en el futuro es el hacer ejercicio y se los voy a demostrar ¿cuántos de aquí les gusta comer McDonald's? ¿donuts? así que a partir de ahora los vamos a poner entonces en un plan de ejercicios tremendo te vas a comer una Big Mac unas donuts si te gustan yo te las tengo listas y luego hacemos ejercicio haces todos esos ejercicios todo lo que quieras hacer por media hora y al final del ejercicio te comes la Big Mac y te comes las donuts ¿no te parece buenísimo? está bien vamos a volver a hacerlo porque no quieres renunciar a la McDonald's la quieres mucho yo estoy diciendo no renuncias a la McDonald's tómala es buena dos días después hacemos ejercicio media hora y al final te comes la Big Mac tres días después ejercicio otra vez hacemos un poquito más de ejercicio 35 minutos y ya está sudando y luego le incrementamos la intensidad a 40 minutos y está sudando pero la Big Mac ahí sigue de repente vas a hacer ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio y ejercicio y vas a llegar a la Big Mac y vas a decir por nada por nada me pondría yo eso en la boca estoy sudando como un perro no me voy a comer eso y automáticamente vas a hacer tus elecciones el ejercicio el ejercicio fue el evento verdaderamente basado en el futuro tu cuerpo automáticamente va a rechazar la comida que no le conviene solamente enfócate en el ejercicio la gente dice yo quiero tener una gran familia ¿cuántos de ustedes aquí tienen el día de la familia? yo el domingo por ejemplo es el día de la familia ¿sí o no? con los niños salir divertirnos yo solía pensar que el día familiar era bueno para el futuro de mi familia porque estoy construyendo mi familia y mis hijos mientras van creciendo sin embargo un buen día me di cuenta de lo siguiente el día de la familia no está basado en el futuro el día de la familia está basado en el presente si sigo haciendo el día de la familia voy a perder la relación con mis hijos les voy a explicar lo que me sucedió a mí si tienes hijos adolescentes y todos están sentados juntos como familia y uno de ellos tiene un problema personal ¿tú crees que ellos van a querer discutir ese tema en ese momento en el día de la familia? no van a decir nada y se quedan el problema para sí mismos así que ¿qué tanto está construyendo eso tu familia? así que me di cuenta de lo siguiente basado en el futuro construir la familia es el diálogo de uno a uno tiempo mío con solamente uno de mis hijos nadie más tiempo mío invertido con el otro de mis hijos tiempo mío invertido con mi esposa uno a uno ¿por qué? ¿por qué? porque te tienes que preguntar a ti mismo ¿de qué vamos a hablar? muchísima gente como hacía yo nuestras conversaciones familiares no tenían profundidad yo estaba hablando con mis hijos de cosas estúpidas ¿cómo te fue en el día? ¿qué hiciste? muy bien eso es mientras van creciendo yo ni siquiera sé quiénes son y entonces fue que me cayó el 20 me di cuenta de todo eso y entonces empecé a poner citas con mis hijos así como haces una cita para enseñar el plan ¿qué haces cuando enseñas el plan? apagas tu celular llegas a tiempo pones atención los escuchas los tratas con respeto y si suena el teléfono no lo contestas les das todo lo que tú tienes ¿qué es lo que hacemos a veces cuando nos sentamos con nuestros hijos? nos queremos involucrar con ellos y entonces suena el teléfono y entonces decimos espérame y los dejamos y ni siquiera sabemos quién está llamando no les damos el mismo respeto así que yo empecé a hacer eso una vez a la semana le digo a uno de mis hijos varones quiero hacer una cita contigo y me vio con cara como y yo le dije el domingo a las 3 de la tarde sentarme contigo y nada más hablar y se él empezó como que a sospechar lo peor algo debe de haber pasado así que me senté con él y él está sentado ahí y yo estoy pensando rayos de qué vamos a hablar yo soy su padre y ni siquiera sé de qué hablar con él pero de repente tuve una idea y le dije le voy a contar todas las cosas malas que yo hice cuando era niño y entonces él se sentó allí no dijo nada y empezó a sonreír y entonces yo pensaba le diré esto otro y después de 30 minutos le dije ya me tengo que ir y él tenía una gran sonrisa en su cara y entonces le dije vamos a poner otra cita y lo hice por cada domingo el siguiente domingo que ya estaba yo allí él ahora estaba listo para decirme a mí cosas y entonces mi boca quedó así de abierta yo no tenía idea de las cosas que él estaba haciendo empezó entonces la relación el apego entre nosotros yo tuve que dejar mi mundo para entrar a su mundo yo no puedo esperar a que él deje su mundo para entrar al mío yo quería saber qué es lo que a él le gusta lo que él quiere y entonces ir junto con él en consecución de eso así que cosas basadas en el futuro algo basado en el futuro son las relaciones de uno a uno cuando escuchas y solamente por escuchar los dolores de la otra persona desaparecen mucha gente dice yo quiero crecer espiritualmente hay tres cosas que tienes que hacer una leer la escritura dos leer o meditar tres asistir a un lugar de adoración y congregación pero solo una de las tres está basada en el futuro solamente una de las tres cambiará tu corazón y no se las voy a decir voy a dejar que ustedes descubran cuál es pero les voy a dar una pista ¿qué le dirías a un niño chiquito? y esa es la respuesta y ahora que ya sabemos claramente lo que es un evento basado en el futuro y un evento basado en el presente ¿cómo vas a aplicar eso a tu vida de una manera práctica? lo primero que haces es que escribes todas las cosas que haces con tu tiempo todas incluida el sacar la basura y después identificas aquellos eventos que están basados en el futuro ahora ya sabes que si haces los eventos basados en el futuro tu futuro cambiará tu vida cambiará y luego esas áreas las priorizas las pones en prioridades tomas entonces tu agenda tu planificador y la primera cosa que tú haces es que bloqueas o apartas los tiempos fijos los tiempos fijos los que no puedes mover como por ejemplo tu trabajo cada evento que sucede es o un evento fijo o es un evento flexible cuando vas al trabajo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde está fijo no puedes cambiarlo muchas veces no puedes decir bueno mañana voy a venir a trabajar de las 12 del día a las 7 está fijo pero todos los demás espacios que quedan del día son flexibles si tú tienes un evento en la tarde-noche donde llevas a tu hijo a un evento deportivo a un entrenamiento deportivo eso es fijo porque tiene un horario fijo ¿cuántos de ustedes aquí tienen un perro? mucha gente saca a su perro a caminar en la mañana ahora el sacar a tu perro a caminar en la mañana ¿es fijo o es flexible? escuché de las dos mucha gente dice es flexible porque lo puedo sacar después lo mejor es pregúntale al perro que el perro te diga quiero salir ahorita o después no es flexible es fijo te vas a dar cuenta cuando el perro se haga popó ahí adentro en la casa eso es fijo y luego te quedan muchos espacios vacíos y ahora tomas los eventos basados en el futuro y los programas en la agenda no quiere decir que tengas que poner todos los eventos basados en el futuro y meterlos en tu agenda en un solo día pero tienes que ponerlos donde pertenecen primero aunque uno de esos eventos sea una vez a la semana imaginemos que este es sentarte a hacer llamadas contactar gente para tu negocio he tenido gente que me dicen esto iba a hacer llamadas el día de ayer pero se me fue el tiempo y cuando les preguntas ¿qué pasó? bueno estaba haciendo la cena de los niños y luego estaba lavando los platos luego empecé a pasar la aspiradora luego cambié un foco y luego cambié una alfombra ahí en un piso y cuando me di cuenta pues ya eran las 10 de la noche y pues ya no son horas de andar haciendo llamadas si hubieran puesto o programado el hacer llamadas de las 7 o a las 8 primero se puede hacer la pasada de la aspiradora más noche y el foco también se puede cambiar más noche porque pusieron primero el evento basado en el futuro si haces esto siempre con los eventos basados en el futuro cada área de tu vida cuenta con que tu vida cambiará porque estás haciendo las cosas que cambiarán tu vida y yo he encontrado mucha gente que me dice ah si yo hago eso yo hago una lista de las cosas que tengo que hacer ¿cuántos de ustedes hacen listas? tienen una lista y hacen lo que está en la lista y al día siguiente tienen una lista y al siguiente día tienen otra lista déjenme preguntarles ¿cuánta agua hay en un cuerpo de un ser humano? ¿qué porcentaje? dirías algo así como 65% y 85% así que del 65% al 85% el cuerpo humano es agua si concluimos eso y tomo mucha agua y la aviento ¿dónde se va? ¿en qué camino va a seguir el agua? esa agua va a ir hacia el podio y empujará el podio hacia un lado o pegará en el podio y se va alrededor el agua toma el camino de menos resistencia el camino más fácil sin resistencia el agua el agua lo tomará nosotros somos 65% y 85% agua tenemos una lista de cosas que vamos a hacer ¿qué camino crees que vamos a seguir? el camino de la menos resistencia porque estamos llenos de agua y de esas dos o tres cosas que dejamos son los eventos basados en el futuro y los pasamos para el siguiente día para el siguiente día para el siguiente día me acuerdo hace un par de años yo solía sentarme en mi oficina con el teléfono a un lado tenía mis sueños pegados por toda la oficina y no podía levantar el teléfono y yo decía ¿por qué no estoy levantando el teléfono? me estaba volviendo loco estaba postergando tanto y no me podía dar cuenta qué es lo que me estaba pasando cuando tenía todos los sueños pegados en todas partes y entonces me di cuenta de algo en la parte de atrás de mi oficina vi un hombrecito verde con grandes dientes y él me estaba viendo y me hablaba y me decía cosas como estas tú no necesitas hacer llamadas que no sabes que tus hijos están allá abajo y no has pasado tiempo con ellos están deprimidos los vas a defraudar olvídate de hacer las llamadas baja y pasa tiempo con tus hijos que no sabes que allá abajo en la tele están pasando tu programa favorito ve con ellos y te la vas a pasar re bien que no sabes que frío está haciendo allá afuera trabajaste tan duro todo el día hay una camita bien cómoda en el otro cuarto vete a la cama temprano y con ese hombrecito y estaba yo ahí sentado que me estaba volviendo loco que me arranqué todos los pelos y entonces dejé todo y me salí del cuarto y mientras cerraba la puerta escuché al hombrecito verde riéndose y él decía esto otra vez me lo fastidié fastidié el hombrecito verde supe después que el hombrecito verde es la postergación y de alguna manera me tenía que deshacer de él tenía que definirlo así que aquí les va mi definición de lo que es postergar postergar es una enfermedad invisible que se apodera de un individuo altamente talentoso con gran potencial y convierte a esa persona poco a poco pedacito en pedacito a través del tiempo en un completo y abrumador fracaso es como esto ahí está el hombrecito verde es una enfermedad como el cáncer y él tiene una meta destruir tu futuro pero él sabe que si te ataca de esta manera lo vas a detener así que él no te ataca así él nomás ahí se sienta a lo lejos y te distrae te da un toquecito así en la espalda como para distraerte al día siguiente y luego te distrae un poquito más el día siguiente solo un poquito y luego otra vez el día siguiente y a la siguiente semana y al mes siguiente y el siguiente año y lo sigue haciendo una vez y otra vez hasta que su misión se ha cumplido y totalmente destruyó tu futuro ese es el hombrecito verde la postergación y de dónde es que tú sacas el poder y la confianza para poder vencer a la postergación te lo voy a explicar hay dos tipos de personas en este cuarto hay la gente lógica y hay la gente emocional la gente lógica le das un dolor de cabeza a la gente emocional la gente emocional molestas irritas a la gente lógica porque todos vemos el mundo el mundo lo vemos completamente diferente así que déjenme explicar lo que hace la persona lógica para poder lograr vencer la postergación M-C-R M-C-A M-C-R M es para mente para la programación mental la persona lógica siempre dice en su boca siempre se dice a sí mismo haz primero aquello que crea que genera tu futuro siempre haz primero aquello que genera tu futuro siempre haz primero aquello que crea tu futuro siempre haz primero aquello que crea tu futuro y si se lo dice a sí mismo habrá un momento cuando esa persona está a punto de hacer algo que no debería de estar haciendo y entonces oyen la voz siempre haz primero aquello que crea tu futuro y la voz será lo suficientemente fuerte para que ellos hagan y den un paso atrás y hagan la cosa correcta entonces eso es el programa mental la letra C va para consecuencia ¿cuántos de ustedes han hecho esto? mañana mañana voy a hacer llamadas porque yo me voy diamante y están bien entusiasmados mañana a las 8 voy a hacer tantas llamadas y la razón por la cual pueden decir esto es porque es mañana no es hoy hasta lo escriben mañana voy a hacer llamadas a las 8 de la noche pero lo que no se dan cuenta es que el hombrecito verde tiene un hermano mayor es el gigante verde y tiene un cuaderno todo lo que tú prometes él lo escribe tú dijiste mañana a las 8 tú dijiste mañana a las 8 voy a hacer llamadas y él ya lo anotó te duermes esa noche te levantas y en cuanto te levantas él viene corriendo y mientras te sales de la cama te brinca atrás te abraza por el cuello te aprieta las piernas también alrededor y está en tu espalda y de repente tú piensas ah, hoy yo a las 8 quedé en hacer llamadas así que vas al trabajo y todo el día estás pensando en las llamadas y te estás cansando y tú crees que es el trabajo pero es el gigante ese que ha estado en tu espalda todo el día y cuando llegas a casa son 5 para las 8 y estás sudando porque tienes que hacer llamadas y estás pensando en qué hacer en vez de hacer las llamadas y entonces estás pensando debe de haber algo por ahí más importante y un minuto antes de las 8 de repente y de repente dices ah, sí tengo que llenar estos papeles para el contador voy a hacer las llamadas mañana y entonces vas y haces tus papeles y estás haciendo tus papeles con agonía en tu corazón porque tú sabes que deberías estar haciendo las llamadas pero la agonía ahí está ahora son 5 para las 9 y sabes que te quedan 5 minutos de agonía porque a las 9 ya no son horas ya no son horas para hacer llamadas y de repente ya son las 9 y dices mañana voy a llegar a diamante mañana voy a hacer llamadas de lo que no te has dado cuenta que te metes a la cama pones una pierna y la otra pierna se mete pero no es la pierna tuya y luego metes tu otra pierna a la cama y entra otra pierna a la cama porque el gigante se va a dormir contigo y cada vez que te das vuelta en la cama el agarrado hay de ti porque está en tu mente te está diciendo dijiste que ibas a llegar a diamante dijiste que ibas a sacar a tu mujer de trabajar le dijiste a tu diamante que ibas a hacer llamadas le dijiste a tus hijos que ibas a hacer llamadas y no lo hiciste y luego pensamos bueno ¿cuál es el problema? lo haré mañana pero debes entender que cada promesa que tú hagas y luego rompas se queda almacenada en tu mente en tu inconsciente cada promesa rota y entonces un día en el futuro te vas a decir a ti mismo si voy a hacer esto y de repente entonces hay una explosión en ti y tú escuchas en tu mente tú no vas a hacer eso nunca haces lo que dices que vas a hacer no tienes integridad eres un mentiroso lo oímos se llama culpabilidad debes de entender que si no haces lo que dijiste que ibas a hacer te vas a dormir con el gigante tienes que partir al gigante en dos porque tú eres más fuerte que él pero cuando estás fuerte no cuando estás cansado porque entonces sí el gigante siempre te va a ganar siempre has primero siempre has primero aquello que crea tu futuro para la gente emocional ¿de dónde sacas el poder y la confianza? para poder vencer a la postergación hay tres tipos de motivación la motivación externa número uno es como tomar un baño al final ya no sirvió se desgastó la segundo nivel de motivación es interna está en tu corazón viene de la asociación ocasional pero la motivación verdadera es espiritual está muy metida dentro profundamente dentro de tu espíritu es cuando tu alma es cuando tu alma está revuelta removida dentro de tu alma dentro de tu cuerpo tu alma está agitada con gozo un switch se enciende y esa alma que se agita que se remueve viene de esto cuando nos asociamos con la fuente del poder donde están los diamantes todas las cosas en tu cuerpo están estimuladas mediante esta asociación a través de todos tus sentidos y en una de estas convenciones el switch se va a prender y de repente dentro de ti todo cambia tu vida ya no va a ser la misma tienes creencia en ti mismo que tú sabes que tú sabes que esto es lo mejor que tú puedes hacer con tu vida y te vas a convertir imparable vas a tener un foco como de rayo láser como un animal en cacería y la gente va a ver tu creencia a través de tus ojos y tú vas a atraer a la gente como un imán porque la gente sigue a la gente que cree así que nos vemos en la noche aplausos aplausos y Gracias.